El hombre más rico del mundo, el mexicano Carlos Liv, cree que todos los empleados, sin distinción de edad, deberían trabajar solo tres días a la semana en jornadas de 10 o 11 horas. ¿Hasta qué punto resulta esta idea ventajosa para los empleados? Durante su intervención en una serie de conferencias en Ginebra que tiene lugar en la sede de la ONU, el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, considera que el trabajador debe disponer de cuatro días libres a la semana para poderlos dedicar e innovar y crear. Aunque a simple vista la propuesta de Carlos Liv, que posee bienes que ascienden a los 79.100 millones de dólares, suena realmente tentadora para los empleados, hay una serie de parámetros que habría que tener en cuenta. A más horas, más depresión, no en vano, varios estudios han advertido del impacto de las jornadas de muchas horas y del riesgo que conllevan de sufrir trastornos psicológicos, como ansiedad, mal humor, irritabilidad o dificultad para dormir. El año pasado un grupo de científicos de la Universidad de Londres y del Instituto Finlandés de Salud Ocupacional confirmó que los empleados que tienen un horario de trabajo de más de 11 horas diarias tienen el doble de posibilidades de sufrir depresión que aquellas personas que trabajan entre 7 u 8 horas al día. Más de 40 horas semanales, riesgo de improductividad, si solo se tuvieran en cuenta los resultados de esos estudios, la propuesta del magnate mexicano crecería de valor. No en vano, otras investigaciones señalan que aquellos empleados con jornadas laborales superiores a las 40 horas semanales acaban siendo improductivos, puesto que terminan agotados física y mentalmente. Cabe señalar que los psicólogos defienden que se pueden invertir más horas en la jornada laboral siempre y cuando se trate de un periodo breve. Por otro lado, los expertos subrayan que trabajar más de 40 horas semanales resulta tan contraproducente para el trabajador, como para la empresa. Mientras los horarios tradicionales, 8 horas diarias, suman 40 horas semanales, sin contar las horas extras, la propuesta del multimillonario suma solo 33 horas a la semana, lo que daría más sentido a su sugerencia. Jubilarse a los 70. Por otro lado, Slim recomendó a los mandatarios de países con problemas económicos que aumenten la edad de jubilación hasta los 70 años porque afirma, el límite de 60 se estableció cuando la gente se moría a los 60 o poco más y ahora vivimos hasta los 85 o los 90. No obstante, según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, NUD, de la ONU, la esperanza de vida media mundial es de 70 años, pero existen grandes diferencias entre continentes. A saber, en Europa y América del Norte la media es de 73 años, en Oceanía es de 71, en Latinoamérica es de 70, en Asia de 61 y en África es de 55. El ejemplo de los millonarios, Thomas J. Stanley, un famoso escritor estadounidense, escribe en una de sus obras sobre la riqueza que la mayoría de los millonarios trabaja de 45 a 55 horas por semana. Sin embargo, cabe destacar que muchos de ellos consideran imprescindible hacer que sus empleados trabajen menos para obtener una mejor productividad. Uno de los pioneros en mejorar el bienestar de sus trabajadores fue Henry Ford que en 1914 redujo la jornada laboral de 9 a 8 horas al día e incrementó el salario de 2,34 dólares al día hasta 5 para los trabajadores cualificados.